¿Será verdad que los jóvenes somos el futuro de la política electoral del Estado? ¿Cómo podemos mejorar e implementar el conocimiento hacia nuestras juventudes? Muy buenos días, tengan todos los presentes, compañeros congresistas, diputados, diputadas y gente que nos mira a través de las redes sociales. Mi nombre es Jennifer Domínguez Gamboa y al día de hoy estoy aquí presente, honorablemente, representando al Distrito 14 correspondiente al municipio de Tompeblanco. Hoy me encuentro aquí para dar a conocer mi propuesta de la reforma a las fracciones 7 y 8, así como también la adición de la fracción 9 al artículo 47 de la Ley de la Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Esta propuesta va encaminada a la implementación de las redes sociales en materia política electoral. El objetivo de esta es la difusión de información en el sector juvenil con respecto a las propuestas realizadas por los distintos candidatos y candidatas que quieran ser electos. Lamentablemente, los jóvenes son uno de los sectores poblacionales más vulnerables a la manipulación y desinformación política electoral. Y, si bien es cierto, se ha hecho un esfuerzo descomunal para la integración de este a la política electoral de Quintana Roo, aún no se ha implementado la herramienta digital que hoy en día mueve a este sector de la población. Estoy hablando del incremento de los podcasts. Ciertamente, muchos candidatos generan contenido en redes sociales. Sin embargo, la gran mayoría de este solo llega al sector más adulto de la población. Hoy en día, en el mundo del Internet, los podcasts han subido de manera descomunal en la lista del contenido más visualizado y, precisamente, son los jóvenes los que lo han posicionado en este escalón. De acuerdo a un análisis realizado por el estatista, en México, el número de consumidores en el año del 2023 de este medio informativo fue alrededor de 40 millones. Y, en lo que va del año 2024, se ha alcanzado el 45 millones de personas que consumen este tipo de contenido digital. Pero, ¿por qué la relevancia? Bueno, es precisamente porque este contenido es grabado en audio o video y es publicado en las diversas redes influyentes de la juventud. Además, los podcasts permiten recibir contenido informativo mientras realizamos cualquier tipo de actividad. Por consiguiente, los jóvenes acuden a ellos para la nutrición eficaz y liberal de cualquier tipo de información. Es por ello que la propuesta radica en la creación de un canal de podcast que se denominará Conoce a tus candidatos electorales de Quintana Roo, con la finalidad de dar a conocer a los jóvenes, los candidatos y candidatas, sus propuestas y los objetivos que tengan en las campañas políticas de los correspondientes. Este podcast será dirigido por el Consejo Estatal de la Juventud y esta propuesta tiene por objetivo incrementar la participación positiva, racional e inteligente de la juventud en materia política electoral de nuestro Estado. El mundo digital está presente. Es algo que no podemos negar. Sin embargo, es tarea nuestra ponernos las pilas y conseguir esta línea de comunicación entre la juventud y la política electoral del Estado. Creando así una especie de trueque entre brindar la información y que los jóvenes accedan a ella sin necesidad de complicaciones o incluso estando en cualquier área de la población. Los jóvenes son el futuro del Estado y es por ello que es importante brindarles las herramientas y el conocimiento necesarios para que el día de mañana se den cuenta de la importancia de su participación en las etapas electorales de Quintana Roo. Muchas gracias. Gracias.